¡Suscríbete al canal! Cada SRN es diferente, tío. No sé qué podemos esperar. Ya no dijo que probablemente acabes en una especie de sala de reuniones virtual. No puede haber nadie más allí. ¿Y si no? Te verán como Miller, así que di algo rápido y cierra la sesión. Vale. ¿Dónde están las conversaciones? Mi puñetera idea. Es tu plan. Pero las grabaciones holográficas ocupan mucha memoria virtual, así que tendrás que mirar en varios sitios. Creo que tendré que improvisar. Exacto. Pero el chip espía sigue en su sitio, así que ambos lo sabremos si lo conseguís. Bueno, sucia la vuelta. Es distinto. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.